Radio Cartaya, te ponemos en onda, te apuntas, te apuntas, te apuntas. Del 6 al 12 de marzo es la semana mundial del glaucoma y para hablar de ello y de más cosas tenemos con nosotros a Rafael Gilpiña, oftalmólogo. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, esperamos que se encuentre muy bien, sé que le hemos robado unos minutitos y que estaba usted muy ocupado en este preciso momento. Bueno, unos minutitos entre quirófano y quirófano da gusto, despejarte la cabeza un poquito. Doctor, ¿el glaucoma qué es exactamente? A ver, el glaucoma es una enfermedad muy desconocida, lo único que sabemos es que hay un factor predisponente a que haya daño en el nervio que tenemos al fondo del ojo, que es la tensión ocular. Si está alta, la tensión ocular provoca un daño en el nervio óptico, en el nervio que tenemos justo al fondo del ojo, el que va del ojo al cerebro y al dañar ese nervio pues, claro, la visión se va perdiendo, se va perdiendo poco a poco. Es decir, ¿que afecta más a personas de más avanzada edad o no? A ver, mientras más edad tiene, más riesgo tiene de que la tensión ocular esté alta, pero vamos, también aparece en personas jóvenes, o sea que no es exclusivo de la gente mayor. Vale. Y usted en su clínica, tanto en Lepe como en Huelva, pues se va a conmemorar esta semana de una forma especial, ¿no? Sí, procuramos hacerlo siempre, todos los años, y por lo menos durante uno o dos días, depende de cómo veamos el volumen de gente que la veamos, pues ponemos de forma gratuita, tomar la tensión ocular, mirar el nervio óptico cómo está, y si vamos a casos sospechosos, pues le hacemos pruebas más específicas, ¿no?, de glaucoma. Y si nos gusta que haya un poquito que la gente se dé cuenta de esta enfermedad, que es terrible, es la segunda causa de ceguera hoy día en el mundo. Es tremendo. Es tremendo, sí, sí. La enfermedad, además, que como empiece a fallar, lo que está perdido no vuelve atrás, o sea, lo que está perdido no es como una catarata que tú la operas y ya está, pues ya estamos muy bien. Aquí no, aquí lo que tengas perdido ya para siempre, por eso es importante prevenir. Sí. Y para prevenir, pues estáis vosotros durante toda la semana, ¿será, doctor? Vamos a intentar estar aquí en Huelva, creo que el lunes y martes, y en Lepe el miércoles y el jueves aquí en Huelva. Depende de la demanda que tengamos. Nosotros vamos a la publicidad y la gente nos va a llamar y según la cantidad de gente que quiera que lo veamos, pues ya veremos los días que ponemos, ya distribuiremos a la gente. Importantísimo, sin duda, para concienciar también de esta importante enfermedad ocular, glaucoma. Bueno, hablamos de Lula, las alas del amanecer. ¡Ay, Lula! Lula, es un cuento, ¿verdad?, que usted escribió a sus hijos y que ha donado, podemos decirlo, a La Sonrisa de Rafa, que es una asociación que lucha contra el cáncer infantil y que todo lo recaudado va para ellos. Y la verdad es que fue un placer donarlo porque estaba ahí perdido en un ordenador y que eso sirva para ayudar. Y la verdad es que me he llevado una sorpresa enorme porque a las dos semanas de darle publicidad y de sacarlo ya, el cuento, pues hicimos mil ejemplares. Y menos mal que me he guardado yo una caja con 150, porque los demás se han acabado. Entonces, la única caja que tengo yo ahora mismo, pues la he puesto aquí en la clínica y en la de Huelva y en la de Lepe pues si pacientes nuestros que lo sabían y me dijeron que querían comprarlo, que puedan tener todavía a su disposición algunos ejemplares. ¿Se ha pensado sacar una nueva edición o ya eso se ha quedado ahí? A ver, ya depende de los editores y de todo esto. Por mí, que haga lo que quieran. Yo lo he donado. Entonces, ni yo, los demás ya, que si quieren sacar otra edición, yo encantado. Y, hombre, lo que no quiero que me pidan es que haga la segunda parte. Hasta que pase un tiempo, ya un poquito de tiempo. Bueno, la sonrisa de Rafa, supongo que estarán muy contentos, ¿no?, con el resultado. Hombre, fíjate, fíjate la cantidad de cuentos que se han vendido, enorme. Vámonos, hemos quedado un poquito extrañados. Y a mí me duele la mano de firmar cuentos, ¿eh? Qué bonito. Huelva es muy solidaria, ¿verdad, doctor? Sí, sí, mucho, mucho. Yo me llevo una sorpresa. Yo pensaba que esto, bueno, digo, mira, esto va a nada. Nos quedaremos ahí para los ejemplares para repartirlos. Y al final, digo, menos mal que me quede una caja. Es que no queda nada en ningún sitio que hemos llevado. A todos los sitios. Se ha agotado en todos los sitios. Agotado. Que eso es maravilloso. Doctor, ha sido un placer hablar con usted. Díganos dónde están sus clínicas para la próxima semana, que es muy importante que se celebra. Sí, tenemos, bueno, estamos en Huelva, en el Hospital Pitón Salud. El teléfono está en todos lados. Y es al 959261544. Y cuando ya hagamos publicidad, ya pondremos para que llamen a ese teléfono. Y el Lepe, pues, lo tenemos enfrente de la policía local, justo en la Avenida Balas Infantes. Así es. Y pueden llamar también allí, claro. Cuando ya hagamos, ya haremos publicidad grande de esto. Por supuesto. Y nosotros también nos haremos eco de esa publicidad. Y diremos exactamente cuáles son los días que va a estar usted. Aquí, en Lepe o en Huelva, donde le pille más cerquita a los oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, a ti. Muchas gracias, Rafael. Adiós. Radio Cartaya. Te ponemos en onda. Te apuntas, te apuntas, te apuntas.